Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. En este caso, junto con el No Colombia, los invitamos a participar de una temática que es servicios y espacios de participación para operadores de redes en Colombia. Estaremos reunidos durante esta tarde con una iniciativa de LACNIC especial para el NOC de Colombia, con quienes queremos compartir una variedad de temas que creemos que son de su interés y mascaremos aproximadamente durante un lapso de una hora y quince minutos. Les voy a compartir la agenda para que puedan ir conociendo los temas que vamos a compartir. A ver. Bien. Bueno, les cuento. Vamos a comenzar con una apertura que va a estar a cargo de Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación de LACNIC, y Erika Vega, del NOC Colombia. Luego vamos a seguir con un tema core de LACNIC, que es el proceso de desarrollo de políticas, los fundamentos de este proceso, etapas y el impacto que tiene en la comunidad. Lo va a dar Franco Cabrera, asistente oficial de políticas. Seguiremos con eventos y Campus LACNIC. Aquí vamos a ver una guía sobre qué esperar y cómo sacar el máximo provecho de estos eventos que organiza LACNIC dos veces al año. y además va a haber unas slides especiales sobre qué opciones de formación nos está ofreciendo Campus LACNIC. Va a estar a cargo de Laura Kaplan. Luego de quince minutos de Laura, entraremos en otro tema, que es infraestructura y monitoreo de redes. En este caso, a cargo de Guillermo Sicileo y Elisa Peirano, ambos del área de innovación y desarrollo. Servidores de raíz, de DDS, copias técnicas, mediciones de internet y despliegue de sondas. Finalmente, servicios de registro, cómo solicitar recursos. En este caso va a estar a cargo de Lorenzo Avelenda por quince minutos y él nos va a comentar sobre la situación de IPv4, qué alternativas y qué beneficios hay para los asociados. Para cerrar la actividad, Erika Vega nos va a comentar entonces sobre las actividades que está llevando a cabo Nouve Colombia durante diez minutos y con ello estaremos dando cierre a nuestra actividad de hoy. Antes de dar la palabra a Laura y Erika para que nos den la bienvenida, quiero comentarles que pueden hacer sus preguntas al final de cada una de las presentaciones a través del Q&A que se encuentra en la base de la aplicación Zoom. Sin mucho más que decir, entonces, Laura, Erika, bienvenidas a ambas. Les doy la palabra para que puedan dirigirse a nuestros asistentes. ¿Sí? Laura, ¿escuchás? Sí, no, digo, sí, no sabía qué tema de la palabra, Erika. TSS. Bueno, en realidad, gracias Mariela, bueno, bienvenidos. Espero que este sea un espacio y una oportunidad para poder conocer más sobre servicios y sobre oportunidades de participación en LACNIC. agradecemos al NOC de Colombia por haber colaborado en esta agenda y en esta propuesta que traemos para ustedes. Y bueno, sin más, es darle la palabra a Erika. Gracias, Laura. Nada, pues muchas gracias a LACNIC por el espacio. En realidad, agradecerles a las personas que se conectaron a este webinar, que aprovechen estos espacios informativos en donde van a conocer un poco más a detalle cómo unirse a las iniciativas que estamos trabajando a nivel de los operadores de redes del país, cómo estamos construyendo esta comunidad y más que todo cómo unirse o aprovechar estos servicios que nos entrega LACNIC a esta comunidad de operadores de cada país de la región de Latinoamérica y el Caribe, entender un poco cómo participar más de esta comunidad, también cómo sacar un poco de provecho si somos miembros de estos servicios que nos ofrecen y participar en procesos tan importantes como el tema de políticas o como el tema de todos estos estudios que se hacen a nivel de la infraestructura de internet, así que bueno, este espacio es diseñado totalmente para ustedes, la idea es que logremos consolidar un poco más esta comunidad de operadores de Colombia que empezó a crearse de hecho desde un evento de LACNIC en la ciudad de Cali y bueno, que podamos seguir trabajando en conjunto y aprovechando estos apoyos que nos entrega pues este registro de internet de la región, entonces bienvenidos a todos y bueno, también ya les doy el espacio para que continúen con el desarrollo de la agenda. Muy bien, gracias chicas, gracias Laura, gracias Eri, entonces primera presentación a cargo de Franco Cabrera acerca del proceso de desarrollo de políticas, bien Franco, se ve muy bien tu presentación, adelante. Buenas tardes a los que se conectaron a este webinar, tal como les dijo Mariela, yo soy asistente de políticas de LACNIC y hoy vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo de políticas, lo que conocemos como PDP, los fundamentos del mismo, las etapas y el impacto que tiene en nuestra comunidad. Comencemos con una pregunta, ¿cómo hace LACNIC para administrar los recursos numéricos de internet? ¿Cómo funciona? ¿Es por iniciativa propia del directorio, de la comunidad? ¿Cómo se realiza esto? Bien, veamos. Esta pirámide representa el modelo de desarrollo de políticas, el cual es un modelo que está basado en los pilares de la gobernanza de internet, y que busca promover una internet abierta, estable y segura basada en el consenso, en donde la idea para una nueva política surge de la comunidad, pasa a través del proceso de desarrollo de políticas y finaliza en el directorio. Esta flecha representa el orden en el cual ocurre el proceso. Ahora, mencionamos a la comunidad de internet. ¿Quién quien la integra a la comunidad de internet? Pueden ser representantes de gobiernos, de industria, usuarios finales, académicos, en fin, todo interesado en el desarrollo de internet es parte de la comunidad. Veamos algunos casos de ejemplos de propuestas de políticas que se desarrollaron en los últimos años. La primera de ellas, por ejemplo, se llama Facultar a receptores de bloques delegados para firmar roa. Es una propuesta que planteó el problema que tenían los receptores de bloques delegados por sus proveedores al momento de firmar dos roas de estos prefijos. Entonces, una vez implementada esta política, la organización receptora de un bloc IP delegado por un proveedor es capaz de firmar los roas para dicho prefijo mientras dure la delegación. Después tenemos la siguiente propuesta, registro y validación del contacto de abuso, que es una propuesta que fue esencial para asegurar que los contactos de abuso de las organizaciones sean efectivos y que los problemas de seguridad puedan ser reportados y resueltos de manera eficiente. Beneficiando tanto a los operadores de red como a la comunidad de internet en general. Después tenemos una propuesta que se llama manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica donde se establece que los recursos que se originaron en esa reserva de infraestructura crítica se reincorporan a la misma si son recuperados o devueltos. Después tenemos la propuesta ROAS RPKI con ADCN0 que sugiere que el ACNI que emita ROAS en infraestructura de RPKI con ADCN0 para indicar que los bloques de direcciones no asignados no deben ser utilizados en la red. Y por último tenemos el caso de la propuesta de elecciones moderadores del PDP que modificó que modificó el proceso de elección de los moderadores del PDP y como estos hay muchos casos más por eso ahí tienen un QR donde los invito a escanearlo y acceder al sistema de políticas donde van a poder ver el histórico de todas las propuestas que han sido discutidas en nuestra región. Bien, en primer lugar veamos qué es el PDP las etapas y cómo se puede participar en él. Acá visualizamos de forma simple las etapas de este proceso. Todo surge con una idea una idea de modificar las políticas existentes. Esta idea extraída es pensada por una persona de la comunidad que luego de formular esa idea completa un formulario web en el sistema de políticas y ahí es donde la propuesta es recibida por la CNIC se le asigna un número de identificador y ya entra dentro del proceso donde en primer lugar pasa de una etapa llamada difusión inicial que dura al menos ocho semanas luego de esto los moderadores del PDP evalúan el consenso de esta propuesta esta propuesta si alcanza consenso pasa a una siguiente etapa llamada últimos comentarios donde se pueden discutir otros aspectos de la propuesta que no fueron tenidos en cuenta en la discusión inicial y luego esto es una etapa de segundo consenso esta propuesta que alcanza el segundo consenso pasa a la ratificación del directorio y si es ratificada luego pasa a ser implementada por el Estas del ACNIC ¿Qué es el PDP? Es el mecanismo que utiliza el ACNIC para desarrollar y modificar las políticas relacionadas con la asignación y administración de los recursos numéricos de internet en nuestra región como ya les dije es un proceso colaborativo y abierto a la comunidad basado en el consenso consideramos que este es un proceso muy importante porque permite a la comunidad responder a las necesidades más recientes y le da la oportunidad a todos de influir en la gestión de los recursos de internet acá vemos también un poco más en detalle que es lo que les conté en la diapositiva del flujo de este proceso en primer lugar tenemos la presentación de la propuesta está a cargo del autor donde forma un documento que es enviado a través de un formulario luego esto sigue la etapa de publicación y discusión donde esta propuesta es publicada en la lista de correo del ACNIC y en el sistema de políticas y en esta etapa de discusión es donde recibe los comentarios tanto en la lista como en el foro público de políticas que ocurren en los eventos del ACNIC en este foro público de políticas hay tanto presentaciones virtuales como presenciales y ahí es donde los autores reciben el feedback de la comunidad para hacer o cambios o seguir adelante con la propuesta luego tenemos la etapa de evaluación de consenso como ya habíamos dicho que está a cargo de los moderadores del PDP estas son personas elegidas por la comunidad que evalúan si hay consenso suficiente para avanzar donde tenemos por consenso de una propuesta es cuando es apoyada por opiniones significativas luego de una discusión amplia y que no haya objeciones técnicas irrefutables en el caso de que una propuesta no alcance consenso puede ser revisada y discutida nuevamente en otra versión esta propuesta como les había dicho alcanza consenso esta es del ACNIC que la abre un informe que se presenta al directorio para considerar su ratificación y si es ratificada se comunica a la comunidad sobre la ratificación de esta nueva política y su fecha de implementación la cual puede ser variable dependiendo del impacto que tenga esta propuesta para que nos vayamos haciendo una idea de qué lugares pueden tomar en este proceso ustedes la comunidad veamos quiénes son los actores en primer lugar tenemos a los miembros de la comunidad que son aquellos que participan en la discusión los autores de propuestas que también son miembros de la comunidad que son los que crean las políticas o modifican las existentes después tenemos a los moderadores del PDP que son facilitadores en las discusiones y son los que evalúan el consenso luego el directorio del ACNIC que están encargados de ratificar las propuestas de políticas en este proceso y el staff del ACNIC que apoya y hace seguimiento al proceso acá en pantalla también les dejo otro código donde pueden encontrar más recursos y herramientas para seguir participando este QR en particular los va a llevar a la suscripción de la lista de políticas para la discusión que es políticas arroba l'ACNIC punto net ahí se pueden suscribir y empezar a enterarse tanto de las novedades como opinar de las propuestas de políticas están en discusión luego tenemos el sistema de políticas y también en el sitio web del ACNIC van a encontrar los documentos correspondientes al manual de políticas y al proceso de desarrollo de políticas bien por último veamos o resaltemos cuál es la importancia del PDP para los operadores de las redes qué impacto tienen y los beneficios en primer lugar tienen voz tener voz en la creación y modificación de políticas que afectan directamente a la gestión de recursos de internet también contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad de internet en América Latina y el Caribe y también participar en el desarrollo de políticas que optimizan la gestión de recursos y mejoren la eficiencia operativa esto ha sido todo si tienen alguna duda sobre la presentación podemos volver a algún punto con gusto si no pueden contactarnos por cualquiera de estas direcciones de correo infopolíticas arrobalacnic.net o franco arrobalacnic o mariel arrobalacnic.net Muchas gracias franco por tu presentación si tienen alguna pregunta para franco por favor no dejen de hacerla en la sección de preguntas y respuestas y bueno entonces nuevamente gracias franco mientras tanto le doy el pase a laura que nos va a hablar sobre eventos y campus lancnic adelante laura gracias mariela voy a compartir la presentación perfecto ahí se ve bien adelante se ve bien ¿no? sí perfecto bueno buenísimo bueno acá la idea es hablar un poco de cómo pueden aprovechar al máximo dos de los grandes espacios de interacción que tenemos en lancnic que son los eventos y el campus recién franco les contaba sobre el proceso de desarrollo de políticas y les contaba algunas oportunidades de participar y de incidir en ese proceso para poder contribuir en el desarrollo de las políticas para la gestión de los recursos numéricos pero hay otros espacios en los cuales se pueden también vincular y pueden aprovechar para participar así que bueno les voy a traer un poco de información algunos capaces que ya fueron a un evento de la CNIC para los que no fueron les voy a contar qué es el evento de la CNIC como para arrancar bueno el evento de la CNIC es una conferencia de internet es una de las conferencias más relevantes a nivel regional nosotros atendemos 33 territorios de la región y es un encuentro de la comunidad técnica de esos países de Latinoamérica y el Caribe pero también de otras personas que provienen de otras regiones que también tienen algún interés o que tienen algún stake en lo que es la gestión de internet es un encuentro de la comunidad técnica para la construcción de capacidades y relaciones es un espacio en el cual nos encontramos tenemos talleres tenemos capacitaciones avanzadas tenemos algunas prácticas hands-on en temas de operación de redes de seguridad de gestión de recursos numéricos y también es un espacio una semana entera en la cual se plantean debates se plantean papers se plantean presentaciones técnicas sobre temas vinculados como les decía a la operación de internet pueden ser temas de políticas de regulación de nuevas tecnologías de buenas prácticas todos los temas que impactan en el desarrollo de internet el evento de LACNIC dura una semana entera empieza un lunes termina un viernes y ocurre dos veces al año una en mayo y una en octubre bueno entonces como les decía el evento es largo en realidad es una semana entera nosotros somos un evento itinerante eso quiere decir que vamos moviéndonos de ciudad en ciudad de país en país generalmente tratamos de no repetir hace 20 años que existe LACNIC así que hemos estado por varios países y varias ciudades de la región y es una plataforma de encuentro principalmente digamos como es nuestro primer traco si tuviéramos que poner como capas de qué es el evento bueno es una plataforma de encuentro ahí nos encontramos nos encontramos presencialmente pero también nos podemos encontrar online durante 5 días tenemos también somos host digamos de otras reuniones paralelas de organizaciones del ecosistema que aprovechan el evento la estructura del evento para poder tener sus propias reuniones y ahí se genera un networking amplio un networking muy interesante a nivel social y a nivel profesional tenemos también una feria comercial que tiene aproximadamente unos 20 stands y bueno donde ahí se ofrecen también productos servicios o determinadas cuestiones que también están vinculadas con nuestra temática como les decía si tuviéramos que poner otra capa arriba de esta plataforma de encuentro la segunda gran capa es la de la capacitación tenemos una oferta muy grande muy interesante de capacitación técnica dentro de nuestros eventos en general tenemos entre 7 u 8 tutoriales en temas de IPv6 en temas de interconexión de seguridad de ruteo automatización bueno varios temas de hecho también tenemos un tutorial sobre temas de servicios que hoy vamos a hablar y el tema de desarrollo de políticas que presentó antes Franco hacemos algo mucho más hands-on en el cual trabajamos ponemos un poco las manos en la masa en políticas y todo eso sucede de manera presencial y también tenemos algunos tutoriales que se pueden tomar online por Zoom mientras en vivo digamos conectarse al Zoom y verlos en vivo ¿sí? bueno como les decía después hay una siguiente capa que es este espacio de debate y construcción de conocimiento porque no solamente es capacitación sino también enterarnos de otras cosas que están pasando enterarnos de problemáticas actuales ver presentaciones de otros colegas poder preguntar poder aprender poder intercambiar esas experiencias y eso también es parte de nuestros eventos en el evento de mayo tenemos el foro técnico de LACNIC que es donde se presentan estos trabajos técnicos y en el evento de octubre que hacemos en conjunto con LACNOV con el foro de operadores de redes de Latinoamérica y Caribe ahí también hay un comité de programa hay un llamado postulación de trabajos ahora lo vamos a ver y es donde se pueden ver estos trabajos técnicos tenemos el foro público de políticas que ocurre en los dos eventos de LACNIC ahí es el momento en el que se discuten políticas pero no estamos hablando ahora de temas de actualidad y regulaciones y la política digamos más de política en general sino las políticas a través de las cuales luego se asignan los recursos numéricos de internet eso es tan clave como que yo pueda decidir una política pública que se aplica en mi comunidad en mi país en donde yo vivo esto es lo mismo y tiene un beneficio enorme y es que es bottom up quiere decir esto que todos podemos participar a pie de igualdad que todos podemos proponer una propuesta de política y que todos podemos discutirla abiertamente en el foro bueno y por último tenemos la asamblea de socios LACNIC es una organización basada en membresía tenemos asociados tenemos más de 12.000 asociados organizaciones asociadas de LACNIC y en el evento de mayo es donde ocurre esa asamblea de socios y bueno ahí se toman general decisiones de gobierno de la organización se discuten temas estatutarios y todo eso ocurre en la asamblea en el mes de mayo ¿sí? bueno y ahora que me contaron todo esto y que está buenísimo y que quiero participar del evento de LACNIC ¿cómo hago? ¿qué opciones tengo? o sea ¿qué puedo hacer para participar del evento de LACNIC? bueno si están con muchas ganas de verlo en persona pueden aplicar al programa de becas para viajar al evento nosotros tenemos un programa de becas becas de comunidad se llaman y es un programa en el cual abrimos unos dos meses antes de cada evento ahora justo estamos muy cerquita del evento de octubre y ya cerró pero lo abrimos dos meses antes y ahí pueden postularse requerimos que completen alguna información personal y que cuenten un poco qué hacen o por qué les gustaría ir al evento y bueno en general tenemos entre unos 10 y 16 becados por evento esa es una forma de participar otra forma de participar si ya pasó las becas si ya sé que no puedo viajar si el evento toca en una ciudad donde no estoy cerca y no puedo ir bueno puedo registrarme y seguir el evento por Zoom el evento el 95% del evento se transmite por Zoom así que se puede ver todo y de hecho se pueden realizar tutoriales hasta los hands-on se pueden realizar también por Zoom ¿sí? también puedo usar ConectaLacNIC que es la herramienta de networking que es online y también presencial para hacer networking y para escribirle a gente que está registrada en el evento o sea que si ustedes hoy salen de acá con muchas ganas si se quieren ir a registrar se registran en el evento y ahí pueden entrar en Conectar y pueden mandarle mensajes a otras personas que están también registradas en el evento si están presencialmente visitar la feria comercial visitar los stands charlar con los patrocinadores y pueden visitar el stand de LACNIC en el cual tenemos diferentes temas o sea vamos avisando de qué tema abordamos o qué persona referente de LACNIC está en ese momento del stand para que puedan ir a preguntar y esa es una muy buena forma de participar y de conocer un poco más no solamente a los patrocinadores sino también conocernos a nosotros y visitar el staff al staff en el stand ¿sí? otra forma de participar y esta es muy buena es presentar una propuesta de política Franco justo les contó antes cómo es el proceso de desarrollo de políticas y reforzamos esta idea de que cualquier persona puede presentar una propuesta de política si no me animo a presentar una propuesta porque siento que no estoy todavía como en conocimiento total como para hacer eso se puede también participar en el foro público de políticas de manera presencial o de manera online para dar mi opinión para preguntarle a los autores de política qué quiere decir tal o cual cosa que están proponiendo es un espacio abierto que en el cual digamos hay lugar para la participación de todos y por último otra forma de participar del evento es presentando un trabajo técnico acá de vuelta justo acabamos de terminar el llamado del ACNO que acaba de cerrar hace unos 10 días aproximadamente pero si están atentos antes de cada evento tenemos o el llamado a presentación de trabajos para el FTL o el llamado a presentación de trabajos para el ACNO ahí pueden presentar un trabajo técnico en los temas que van a ver se despliegan como opciones y si su trabajo técnico es seleccionado por el comité de programa pueden presentar en el evento también si no pueden viajar lo pueden hacer de manera online y si no viajando al evento bueno y esto es con con respecto al evento qué pasa si no voy al evento si no me interesa el evento pero quiero capacitarme o sea estoy acá porque sé que el ACNO tiene una oferta de capacitación bueno entonces ahí tienen que conocer el campus ACNO en el campus ACNO tenemos diferentes cursos es un campus online es un campus que tiene cursos desde lo más básico con cursos con cursos autosistidos pasando por cursos intermedios y cursos avanzados con tutor y con prácticas online tenemos una variedad de temas muy grande no los puse todos pero tenemos diferentes niveles en temas de IPv6 diferentes niveles en temas de seguridad diferentes niveles en temas de enrutamiento temas de RPKI tenemos cursos sobre gobernanza de internet tenemos algunos cursos que están en español y están en inglés y si a ustedes les interesa un tema específico pueden hacerlo el curso y se puede obtener diplomas tanto por curso como por nivel porque tenemos insignias si se completan determinada cantidad de cursos por niveles y ahora vamos a hablar de la última oferta que tenemos ordenada que es la de las especializaciones pero bueno ahora les cuento en el siguiente slide les cuento sobre eso ¿cómo hago? o sea si yo quiero entrar un curso bueno lo primero que les recomiendo es chequeen el calendario ahí lo pueden ver lo voy a hacer con la flechita chequeen el calendario de cursos ahí en el calendario de cursos aparecen qué cursos están por abrir dónde me puedo registrar está abierto el registro o me interesa un curso y me anoto cuándo va a arrancar ese curso para poder registrarme todos los cursos básicos autoasistidos son gratuitos no valen o sea no tienen un costo no tienen que pagar nada los cursos que son intermedios o avanzados con tutor tienen un costo dependiendo si la persona que lo quiera hacer es miembro de una empresa asociada o no si es asociada del ACNIC también son gratuitos si no es asociada del ACNIC tiene un costo ¿sí? pero a veces vale la pena porque tenemos un esquema de capacitación en especializaciones entonces digo bueno ¿por qué vale la pena? porque si me interesa hacer un curso aislado bueno como les decía entro al calendario me fijo tal tema me interesa va a abrir esta fecha me registro lo hago ¿sí? ahora si me interesa tener algo un poco más avanzado y enfocado a lo que mi trabajo requiere en la diaria también puedo ver los cursos en las especializaciones ¿qué es esto? las especializaciones son una trayectoria que les va a permitir a ustedes especializarse justamente en temas de operación de redes ISP en operación de redes data center y en operación de redes campus los cursos que están dentro de cada uno de los niveles contribuyen a que vayan adquiriendo esa formación en cada caso en algunos casos como por ejemplo en el nivel básico todos los cursos son los mismos para las tres especializaciones luego en nivel intermedio y avanzado eso va cambiando y una vez que terminan todos los cursos de un nivel pueden ir a la certificación y obtener un certificado como especialistas de operación de redes en su especialidad esa certificación la vamos a lanzar ahora este año y va a ser online y no tiene costo entonces cuando yo les decía bueno capaz que vale la pena invertir en un curso que tiene costo porque no soy de una empresa asociada bueno me sirve porque igual puedo llegar a la certificación y rendirla gratuitamente esto como les decía está organizado en tres niveles y van a ver también en el calendario cuando se abre la inscripción para cada uno de estos cursos bueno y acá les dejo algunos links para que no tengan que andar rastreando en el evento bueno pueden entrar a participo en la ACNIC y ahí pueden encontrar los eventos y si no también pueden encontrar el link al campus pero si quieren sacarle ahora foto después les compartimos la presentación como les decía si no son asociados de la ACNIC se pueden registrar a través del sistema de eventos que este es el link o sea linkean ahí y se registran también puede ver un video instructivo sobre el proceso de inscripción por si a alguno le quedó alguna duda y consultas algún tema adicional que quieran saber profundizar un poco más sobre las especializaciones pueden escribirnos a campus arroba una consulta específica o me quieren preguntar algo más Genial Laura por tu presentación justo estoy poniendo en el chat para que puedan tener la dirección de correo a donde escribir ante cualquier duda y además campus.lacnic.net también para todo lo que sea en relación a las capacitaciones en la página web bueno no hay preguntas entonces para Laura muchísimas gracias por tu presentación seguimos con el próximo tema es infraestructura y monitoreo de redes a cargo de Guillermo Sicileo y Elisa Tairano bueno chicos adelante cuando ustedes dispongan bueno gracias Mariela vamos a poner la presentación bueno en esto vamos a hablar de algo un poco más técnico que tiene que ver con con despliegues de 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 sondas y de servidores de DNS bueno Eli te doy la palabra para que empieces vos con esto dale bueno bueno entonces empezamos hablando sobre mediciones de internet les presento o quizás para algunos ya la conocen pero hacemos un repaso sobre qué es la plataforma de medición de Ray Patlas es una plataforma de mediciones activas con cobertura a nivel global y se compone es una red de sondas que son alojadas por voluntarios de la comunidad de internet en todo el mundo hay dos tipos de sondas que son los anchors y las sondas básicas y la diferencia es que los anchors tienen mucha más capacidad y son target para muchas mediciones que se hacen desde Ray PNCC o bueno el que quiera hacer sus propias mediciones se puede los requisitos se los comento un poco más adelante para instalar uno o el otro y se pueden hacer muchos tipos de mediciones este ping trace route DNS SSL TLS NTP y HTTP que está marcado con un asterisco porque el target son solo los anchors para las demás el target puede ser cualquier sitio que les interese es una plataforma muy potente que en todo el mundo como dije tiene muy buena cobertura y en nuestra región estamos trabajando para mejorar la cobertura y así poder aprovecharla es muy útil para hacer monitoreo o travel shooting de su red cuando tienen algún problema les avisan que no llegan a un sitio de ustedes o desde algún otro servidor y con esta plataforma se puede chequear de forma muy rápida qué es lo que está pasando si realmente fue ese el problema o fue algún otro entonces les muestro un poco la ah no antes ahí va comentarles también por qué es interesante para la CNIC tener la buena cobertura de esta plataforma además de que es gratuita y todos los datos son públicos y abiertos para el uso de todo el mundo como ya saben desde la CNIC intentamos hacer estudios de conectividad y análisis en toda la región y para esto nos sirve una plataforma de medición que tenga buena cobertura para que los datos sean representativos de la situación en cada país el año pasado terminamos un estudio sobre caminos de tráfico en la región y acá les dejo algunas imágenes de los datos donde se puede ver específico para Colombia por ejemplo a la izquierda se puede ver el número de hops promedio que pasan y no pasan por un IXP para cada país Colombia si se alcanza a ver es el segundo empezando de abajo y tiene por lo menos más hops que pasan por el IXP que eso es muy bueno y a la derecha también sobre IXP es el porcentaje de tres routes que pasan por un IXP Colombia en ese caso está más o menos en el medio y la imagen que está en el centro es un grafo de conectividad de Colombia que tiene todos los nodos son distintos ASN y las aristas son la latencia entre cada ASN y ahí se pueden ver los azules son de Colombia los de otros colores son de otros países entonces se puede ver en el medio que está el IXP en blanco y bueno un poco cómo es la conectividad al momento ahí va y ahora sí la cobertura regional a la izquierda bueno se ven varios puntitos en verde que son las ondas conectadas pero también se ven muchas zonas grandes donde no hay nada y esto impide que al día de hoy podamos usar esta plataforma para los estudios porque la información todavía no es representativa y después pueden ver específico en Colombia la cobertura que hay un anchor en EJuno y 23 sondas conectadas este año se conectaron varias sondas en Colombia va mejorando la situación pero como ven todavía queda en muchos lugares donde necesitamos conectar sondas acá les muestro algunas imágenes del reporte por país que armamos en LACNI con varios datos de mediciones para cada país a la izquierda ven la cantidad de sondas por estado en verde están las conectadas y ahí si ven desde el 2023 hasta el 2024 hay un buen salto que hay que seguir manteniendo y a la derecha es una tablita con ASN y las organizaciones que los tienen de dónde recomendamos instalar sondas desde el punto de vista de vantage points que son puntos de ventaja para ayudar que la plataforma tenga menos bias en el mundo y otro punto de vista para ver dónde instalar sondas es en cuanto a la red qué cantidad de población cubre en el país entonces cuanta más cantidad de población más grande la red y es interesante tener más de una sonda acá pueden ver varios ASN en amarillo que tienen dos sondas sería interesante quizás alguna más sobre todo si consideramos distintas provincias de Colombia a cubrir donde todavía no hay ninguna sonda que acá les dejo también una listita y entonces si reconocen su ASN o en su casa están conectados a alguna de estas redes si les interesa alojar una sonda nos pueden contactar y nos ayudaría muchísimo para la cobertura bueno para los requisitos en el caso de una sonda básica puede ser por hardware o por software por hardware es una cajita chiquita que simplemente se conecta ya les digo puede ser en su casa o en la oficina o bueno donde les parezca y si no también está la posibilidad de instalar una sonda por software que simplemente el requisito en realidad es que en una máquina virtual que esté encendida y conectada a internet en las 24 horas de los 7 días y acá les dejo un link a las guías de instalación para varios sistemas operativos como Cento 7 u 8 o Debian 9 u 10 el caso de las sondas por software lo recomendamos más para operadores de redes como ustedes que quizás tienen disponible algún servidor donde poder instalar una máquina virtual así y si no en Colombia por ejemplo y en algunos otros países de la región hemos empezado a usar los dispositivos de Raspberry Pi para instalar la sonda por software y dejar una cajita ahí también conectada y en cuanto al Anchor sí tiene un poco más de requisitos de hardware de momento no se están entregando los Anchor por hardware entonces se instalan los virtuales también acá les dejo el link para que vean todos los requisitos y bueno paso a paso cuáles son las especificaciones de hardware de red y de la máquina virtual para que puedan ver cuáles son sus capacidades y si les interesa en general los Anchor sí van en un data center los CXP o en los operadores de red de cada país para todos los casos se necesita una cuenta de RIPNCC y se tiene que registrar la sonda o el Anchor en la página de Atlas en el link de ahí abajo y bueno hasta ahí llegó mi parte si quieren más información nos pueden contactar mi mail es elisa arroba lacni punto net los podemos asistir con la instalación o bueno ver si tienen los requisitos que se necesitan y bueno las órdenes por cualquier consulta bien bueno gracias Eli por la presentación como decía Eli bueno lo que apelamos un poco es a que nos ayuden a instalar estas sondas entonces si quieren colaborar con este proyecto solo tienen que escribirnos las direcciones de mail están al comienzo de esta presentación y bueno pueden ponerse en contacto con nosotros cualquiera puede alojar una sonda lo que decía Eli recién puede ser en la casa de ustedes no tienen necesidad de un data center si va a ser por software sí es un poquito más complejo pero las sondas por hardware son unas cajitas que se pueden instalar en la casa y con eso contribuyen a estos proyectos de medición globales y sería muy muy bueno bueno lo que voy a hablar yo un poco es de otra parte de instalación de infraestructura que tiene que ver con los servidores de DNS como saben el DNS es uno de los pilares de internet sin el DNS no funcionaría no podríamos hacer nada de lo que hacemos diariamente el DNS es la herramienta que nos provee la traducción entre nombres y números IP y bueno para eso nosotros necesitamos una infraestructura de DNS que sea robusta y entonces para poder llegar con los datos del DNS más cerca del usuario existe una tecnología que se llama Enicas que permite replicar las copias de lo que es un servidor autoritativo o un servidor que es el que tiene la autoridad sobre las zonas de DNS que eso se pueda replicar por medio de lo que llaman instancias cénicas o copias cénicas en distintos puntos de la red entonces en vez de estar toda la información concentrada en un único servidor que está conectado a un proveedor donde si se corta este enlace nos quedaríamos sin esto bueno lo que se hace es distribuir esto en internet y llegar cada vez más cerca de los usuarios poniendo instancias en los ISPs donde están los usuarios conectados de esta manera cualquier usuario en vez de ir y dar todo el camino hasta la copia original simplemente consulta la copia local este es el modelo de descentralización de internet que se ha venido produciendo en los últimos años si bueno el DNS no es ajeno a eso es una más de los servicios que se trata de descentralizar y llevar cerca del usuario cerca del usuario final porque bueno tiene varios beneficios uno que decía del acceso que si se cortan estos enlaces yo de todas maneras puedo seguir accediendo a estos datos pero además es bueno menor consumo de anchos de banda las latencias son menores el tiempo de respuesta va a ser más corto y demás entonces bueno qué tipos de DNS tenemos que podemos ayudarlos a instalar en su red sean ustedes operadores o puntos de intercambio de tráfico o data centers bueno por un lado los principales son los servidores raíz de DNS o root servers toda consulta de DNS o toda transacción en internet pieza por una consulta a los servidores raíz de DNS si no tenemos buen acceso a esto vamos a tener tiempos más altos y vamos a tener más criticidad porque si si se nos corta un enlace a internet por ejemplo no vamos a poder resolver nada no vamos a poder llegar a ningún lado porque no vamos a tener DNS ¿no? también desde el punto de vista de negación de servicio tienen sus beneficios otras zonas importantes son las zonas de los STLD o las zonas del dominio país por ejemplo en el caso de Colombia el punto CO esas zonas suelen estar también en servidores que también hacen copias cénicas y es importante tenerlas porque junto con los servidores raíz para las zonas del país podemos tener la resolución completa de los sitios locales y por último las zonas reversas que lleva la CNIC esto tiene que ver con la importancia de los chequeos que se basan en resolver cuando alguien se conecta a un servidor normalmente los servidores hacen un chequeo de la resolución en reversa que es darle la IP obtener un nombre para esa IP y esto es particularmente importante para los servidores de mail ¿no? esto es una de las cosas que los servidores de mail chequeen entonces esto que parece una tontería lleva bastante tráfico y también pone demoras en las consultas si ustedes no tienen copias locales van a estar resolviendo esto a través de las copias que tenemos en la CNIC pero bueno Colombia de las zonas donde está la CNIC que es por ejemplo en Uruguay está bastante lejos no solo de distancia sino topológicamente ¿qué zonas reversas tiene la CNIC? por un lado las zonas globales in address arpa y p6 arpa de la cual dependen todos los reversos estas zonas son servidas por 5 por 6 servidores a nivel global y la CNIC lleva los que tienen la letra de inaddress servers .arpa y de ipc servers .arpa entonces bueno estas serían como las zonas top de la parte de los reversos de nombres y entonces bueno ¿qué cosas podrían mejorar cuando uno habla de que los tiempos podrían ser mejores? bueno por un lado si tenemos los servidores raíz la primera consulta que se hace son a los root servers entonces primero la zona raíz y luego consultamos a un root server entonces si tenemos un root server localmente podríamos achicar estos tiempos por otro lado si queremos consultar las zonas de algún reverso por ejemplo de una red que es 200 punto algo bueno vamos a consultar por 200 punto de una adres ARPA y para eso tendríamos que llevar también una de estas copias en este caso la de por ejemplo que mencionábamos recién si tuviéramos copia de esto podríamos bajar este tiempo que acá si se fijan es 300 miliseguros después bueno normalmente los países tienen una copia del servidor del acte LD con lo cual esto no suma y bueno después es la consulta local pero en este caso por ejemplo si nosotros miramos la consulta original tiene 477 milisegundos casi medio segundo de retardo en total si sumamos todo esto si pudiéramos tener por ejemplo estos servidores reversos del ACNIC bajaríamos la consulta a 168 milisegundos y si pudiéramos tener un servidor raíz la bajaríamos sensiblemente más quedarían unos 30 milisegundos entonces es bastante importante eso parece poco medio segundo pero si en cada consulta cada vez que un cliente se conecta a nuestro servidor le estamos metiendo medio segundo de más eso se siente a la larga como les decía todo empieza con los servidores raíz hay servidores raíz por hardware y hay servidores raíz por software en el caso de instalaciones en servidores virtuales el que estamos trabajando es el carroot que es el que lleva rito y bueno ripe tiene otro más que es un poco más que tiene más zonas y tiene más requerimientos me voy a enfocar en el carroot el carroot es uno de los servidores raíz que hay y como les decía este se puede instalar en un servidor virtual por eso es que estamos trabajando con este porque los otros a veces requieren hardware que es bastante costoso acá están los requerimientos en el caso de un carroot para un servidor virtual necesitamos estas cuatro cpu's 8 gb de ram y 250 gb de disco y dos interfaces gigabit también entonces esto es muy adecuado para un proveedor de internet porque le va a dar mejor performance a sus usuarios y los requerimientos no son tan altos para un data center es una máquina virtual con estas características bueno como decía puede ser por hardware o puede ser virtual en este caso estamos hablando más que nada de máquinas virtuales no son aceptables contenedores y bueno todo esto lo que necesita básicamente un operador para instalar esto es disponer de estos recursos y luego la instalación se hace en forma remota por el que opera el servidor K bueno por último les quería mostrar que este es un programa de instalación de copias de servidores raíz que tenemos hace mucho tiempo en la CNI y hemos ido instalando copias en distintos países si se fijan en Colombia hemos instalado un servidor raíz L que es que lleva ICANN hace tiempo instalamos estos y ahora no hemos instalado más estos son sólo los servidores raíz instalados a través de este programa más raíces hay otros por fuera de eso pero bueno una cosa que sucede es que no hay tantos servidores en los países como sería necesario tener para mejorar el tema de las latencias y del acceso a estos servicios que si uno no tiene las copias resultan críticos así que también acá un poco es apelar a ustedes al interés de los operadores acá sí es un tema más para ISPs o para IXPs para redes más grandes donde puedan alejar un servidor raíz y o un servidor de estos enicas de las zonas reversas de LACNI en ese caso contáctense conmigo y podemos ver de avanzar en la instalación de esto que va a ser de beneficio en principio para el ISP y sus usuarios para el ISP porque va a consumir menos encha de van hacia afuera porque va a tener más eficiencia los usuarios van a ver menores tiempos y va a ser mejor su acceso a distintos servicios y para el país en general también porque bueno ante un problema de corte de servicios de internet a nivel internacional o alguna falla bueno podrían seguir operando a nivel nacional beneficiándose de esto no quedarían desconectados totalmente entonces bueno simplemente eso apelar a tanto lo que comentó elisa antes como es todo mío bueno apelar a que ustedes nos ayuden a instalar estas copias y bueno si tienen interés ya les digo se pueden comunicar con bueno por mi parte nada más muchas gracias y cualquier duda pueden consultar les comento prevísimamente más específico y más información sobre atlas y mediciones de internet el martes que viene vamos a tener un webinar sobre esto donde vamos a ver casos de uso particulares y cómo hacer mediciones customizadas les dejo en el chat el link al registro por si les interesa con el horario gracias gracias a vos Eli y gracias Guillermo también estamos muy cortos de tiempo así que vamos a pasar directamente a la presentación de Lorenzo Abelenda sobre servicios de registro adelante Lorenzo gracias Mariela me confirmás si se ve la pantalla se ve perfecto bien bueno muchas gracias a todos los asistentes que están con nosotros hoy bueno mi nombre es Lorenzo Abelenda yo soy parte del equipo de registro de LACNIC superviso la parte de asignación de recursos y solicitudes de transferencia entonces quería hablarles un poco enfocado a nuevos participantes a miembros de la comunidad que tal vez no tengan conocimiento quería un poco explicarles los servicios que podemos ofrecerles a nuestros asociados y también está bueno que si hay alguien que ya tiene recursos con LACNIC pueda también descubrir algunos de los beneficios y también seguro que les interesa saber de las posibles transferencias de IPv4 que por hoy son un recurso que está siendo necesitado entonces para comenzar les quería comentar que todos los asociados de LACNIC son organizaciones finales como universidades bancos y otras organizaciones que usan los recursos para su infraestructura y obviamente los ISP que son gran parte de las asociados de LACNIC todos ellos tienen en común que reciben como parte de la membresía además de los recursos de IPv4 una serie de productos derechos subvención la posibilidad de postularse a subvenciones y también está abierto para toda la comunidad la oportunidad de vincularse y ser parte del desarrollo de internet en la sección de productos tenemos las direcciones IPs y los ADCN que son el core y la razón de ser de LACNIC también desde LACNIC pueden acceder a servicios de valor agregado o bueno de gran valor para la operación de internet por ejemplo RPKI lo que permite RPKI es firmar los anuncios de forma usando criptografía de forma de evitar secuestro de rutas bueno el RDNS que es crucial a la hora de hacer de utilizar la web entonces configurar el RDNS en LACNIC también es crucial para muchos operadores y nosotros ofrecemos eso incluido en la membresía también ofrecemos eventos y capacitaciones bueno ya Franco y Laura estuvieron hablando un poco de lo que desarrolla y cooperación que es esa área de LACNIC que se encarga tanto de eventos y capacitaciones pueden ofrecerles reiterar nomás que los asociados de LACNIC tienen acceso a las capacitaciones y dos invitaciones a los eventos que se dan dos veces por año los eventos presenciales de LACNIC que están incluidos ahí como derechos mencionar que todos los años en el primer evento del año hay una asamblea de asociados en la que se levantan cuestiones de interés para la base de miembros de LACNIC y bueno son los asociados quienes deciden el rumbo de la organización subvenciones e iniciativas tenemos el proyecto Frida que también Laura puede o sea está más empapada en eso pero bueno quería reiterar que es algo que LACNIC apoya y tiene muy presente y bueno y también como comentó Franco el foro público de políticas es donde se decide que va a que políticas se aprueban y cuáles son los el camino a seguir para la administración de los recursos y es algo muy importante en esta que participe la comunidad como parte de la solicitud de recursos quería hacer la aclaración de que tenemos ISPs que son organizaciones de servicio de internet y también incluyen otros servicios como web hosting o colocation entonces esa sería una de las dos categorías que tenemos y la otra serían usuarios finales que pueden ser cualquier tipo de organización que use los recursos para su propia infraestructura no van a no subasignando a terceros los requisitos que quiero mencionar es bueno para recibir un recurso hace falta ser un ISP o un usuario final ser una organización establecida legalmente en la región del ACNIC esto incluye los 33 países en los que damos servicio una vez que ingresan a solicitud van a tener que presentar una justificación de uso del bloque solicitado o el ASN en ese caso y una vez que se vuelvan miembros hay una renovación anual con la que todos los asociados tienen que cumplir y las políticas del ACNIC de cómo se utilizan los recursos y el uso correcto también es parte del requisito y lo que forma parte de ser miembro no quiero entrar en detalle de cuáles son los requisitos y los documentos que hay que mandar entonces les dejo un enlace por si quieren sacarle captura de la pantalla para que puedan entrar y ver exactamente qué tienen que presentar que eso está publicado en nuestra web bien igual que con los requisitos no quiero tampoco entrar en cada una de los tipos de cuotas de membresía pero me parece importante para nuevos participantes este es el esquema o bueno lo que pueden esperar pagar por contratar un bloque IPv6 y una SN con LACNIC si no tienen recursos previamente asignados para un ISP tenés un bloque barra 32 que es a la vez el mínimo prefijo y a la vez también es lo que usualmente recibe un ISP ya que es un bloque bastante grande el costo inicial es desde el primero de enero de este año hasta fin de año son 900 dólares luego el costo inicial cambiaría a 1000 esto se debe a que hay un despuento especial para organizaciones que reciban IPv6 entonces hoy solicitando recursos con LACNIC el costo inicial sería 900 dólares y la renovación anual sería de 1000 dólares esto es para ISP una aclaración es que la renovación anual que puse acá es solamente para 2025 o sea es bajo la suposición que soliciten este año y la primera renovación la tendrían el año que viene si quieren consultar todas las cuotas en detalle ahí les dejé un link para realizarlo yendo para el lado de los usuarios finales pueden solicitar cualquier bloque que un ISP solicitaría eso no es una limitante a nivel del ACNIC pero si es verdad que la categoría inicial o sea la que pagan el mínimo costo inicial va de un barra 48 hasta un barra 35 cualquier prefijo que reciban en ese rango tiene un costo de 2.500 dólares por solicitud inicial eso les incluye el primer año membresía y luego la renovación todos los años es de 600 dólares para los ASN el costo se puede suponer mil dólares la única excepción es un ISP que recién inicia que no tiene recursos ni ASN asignados paga 500 dólares por el primer ASN los ASN no tienen costo de renovación bien ahora entramos ya más en la parte que les puede interesar a todos los participantes independientemente de que tengan recursos o no y que es una pregunta recurrente si LACNIC tiene IPv4 disponible bueno la respuesta es que desde 2020 ya no contamos con un bloque o un pool de direcciones para asignar porque agotamos las últimas direcciones que teníamos en reserva si estamos asignando IPv4 pero funciona de forma distinta lo que hacemos es a medida que se van recuperando los recursos ya sea por revocaciones en caso de falta de pago o devueltos voluntariamente por algún asociado estos recursos entran en una cuarentena de 6 meses en la que los recursos no son usados no son anunciados en internet de forma de tenerlos fuera de listas negras o cualquier tipo de registro del uso anterior y una vez que pasan esos 6 meses se resignan a la próxima organización que esté en la lista de espera bueno las solicitudes que recibimos no se atienden de inmediato entonces hubo la necesidad de crear una lista de espera las solicitudes se ordenan por orden de fecha de solicitud entonces una organización que solicitó en 2021 tiene más prioridad o bueno va a ser atendida primero que una organización que solicite hoy por hoy tengan en cuenta si ya se encuentran en lista de espera o están solicitando o solicitan ahora IPv4 que la mínima asignación que pueden pedir de IPv4 que puede otorgar la ACNIC es un barra 24 que también es el mínimo anunciable en internet y el máximo o sea incluso que tengan cientos de miles de clientes por políticas en esta etapa del agotamiento lo máximo que podemos asignar es un barra 22 o sea 1024 direcciones es lo máximo que pueden recibir del ACNIC en esta etapa eso está bueno que lo tengan en cuenta hablando un poco de lo que ha ocurrido desde 2020 hasta ahora bueno se creó una lista de espera ingresaron inicialmente un par de cientos de organizaciones acá vemos el acumulado y va subiendo porque van ingresando más organizaciones de las que van saliendo de lista de espera entonces empezamos en 2020 con más de 100 organizaciones hoy por hoy tenemos 1.370 organizaciones en lista de espera y bueno se van atendiendo a medida que se van recuperando y asignando los recursos devueltos para que tengan una idea esto es una tendencia que se mantiene el crecimiento del acumulado porque recibimos entre 20 y 35 solicitudes por mes que ingresan en la lista de espera pero las que salen a veces son menos pero en general rondan los 5 a 10 entonces siempre hay un desfasaje entre la cantidad de solicitudes ingresadas y las que podemos asignar para que tengan en cuenta una organización que hoy solicite recursos con LACNIP IPv6 y IPv4 ingresan ingresan la lista de espera ordenada por fecha de ingreso y tiene fecha estimada de asignación 8 años entonces hay que explorar siempre que necesiten IPv4 para funcionar otras opciones que les detallo acá a continuación como alternativa a recibir IPv4 directamente de LACNIP siempre están las transferencias de recursos como comentario yo sé que la mayoría tenemos más contacto con organizaciones de dentro de la región pero simplemente para que tengan esa visión o abrir un poco las posibilidades quiero mencionar que el internet global la asignación de IPv4 a nivel global es administrada por 5 registros regionales y bueno desde 2022 LACNIP ofrece la posibilidad de transferir ya sea recibiendo o mandando recursos de LACNIP hacia otras regiones que también tengan una política de transferencia entre regiones entonces no solamente se puede recibir de una organización dentro de LACNIP que esté dispuesta sino que también desde fuera de la región como resumen del proceso de transferencia la política de LACNIP permite transferir bloques IPv4 únicamente entre organizaciones que no tengan un vínculo comercial tenemos transferencias entre regiones hacia y desde Norteamérica Europa y la región de Asia Pacífico ya serían todos los registros que están en la foto menos AFRINIC hay un costo asociado a cada transferencia que no es el costo acuerdo entre oferente y receptor sino que es simplemente un costo que establece LACNIP por gestionar la transferencia si se transfiere menos de un barra 19 en total por ejemplo mil direcciones ahí el costo es de mil dólares si se transfieren más de un barra 19 por ejemplo 16 mil direcciones ahí el costo es de 1500 dólares por transferencia como aclaración solamente paga este costo si se transfieren si hay una transferencia dentro de la región solamente paga este costo del receptor como segunda alternativa en caso de que no tengan en mente alguien que les pueda transferir IPv4 quería de alguna manera traer a la conversación el servicio de lista de posibles transferencias que ofrece el ACNI nosotros lo que hacemos es analizar solicitudes de postulación de organizaciones dispuestas a ofrecer bloques IPv4 porque necesitan transferirlos receptores organizaciones interesadas en recibir una transferencia e intermediarios que son empresas dedicadas exclusivamente a intermediar entre un oferente y un receptor para llevar a cabo una transferencia entonces este si les interesa tanto el proceso de transferencia como de lista de posibles transferencias les dejo el enlace QR para que lo puedan revisar ahí está todo el procedimiento y los requisitos de ambos procesos para terminar con la lista de posibles transferencias el costo de publicación para cualquiera de las organizaciones es de 200 dólares que se facturan al inicio del análisis y en caso de aprobarse la organización permanece 12 meses publicada en la lista de posibles transferencias donde puede ver el listado completo de oferente a receptores intermediarios y la información de contacto como para llegar a un acuerdo entre las entre las organizaciones o por lo menos ver si es posible llegar a un acuerdo eso es todo por mi parte tienen ahí el contacto de Hostmaster por cualquier concepto genial Lorenzo ahora voy a poner la dirección de Hostmaster directamente en el chat para que lo puedan copiar y como tenemos una pregunta si la puedes responder rapidito porque estamos un poco pasados de tiempo pero dice Raidme Citerio dice las solicitudes de IPV6 tardan menos que las de IPV4 o existe algún criterio de atención en caso de ISP gracias Raidme las solicitudes de IPV6 se pueden asignar en el momento en el que verifiquemos todos los requisitos la lista de espera es solo para IPV4 porque no hay disponible pero IPV6 tenemos para atender cualquier solicitud entonces es cuestión de solicitarlo y ya reciben lo que IPV6 necesitan bueno muchísimas gracias Lorenzo ya pasé la dirección de los servicios de registro a través del chat así que bueno ahora sí para cerrar entonces Erika Vega querías comentar algo sobre las actividades del NOG de Colombia sí Mari gracias voy a compartir aquí la presentación me confirman si la ven porfa se ve perfecto listo muy bien bueno como les comentamos al inicio del webinar este webinar se entregó gracias a un apoyo que se está dando de parte de LACNIC a los grupos de operadores de redes de los diferentes países para los que no saben esta sigla de NOG significa eso grupos de operadores de redes y bueno como les comentaba también al inicio este grupo lo pudimos consolidar en el evento de LACNIC que se hizo en la ciudad de Cali en el año 2022 y bueno pues la idea es continuar con las estrategias mentiras 2023 fue seguir pues continuar con las estrategias que vamos desarrollando a nivel de construir una comunidad de conocimiento una comunidad digamos que apoye o conozca más bien todas estas iniciativas que trabajan estas organizaciones a nivel de nuestra región y pues poder fortalecer este grupo de operadores de redes a nivel de conocimiento más que todo en estos temas entonces quería mostrarles un poco cómo funciona o bueno digamos de dónde nace esta iniciativa de apoyar a los NOGs locales tenemos una comunidad a nivel de América Latina y el Caribe que es la CNOC esta comunidad o este grupo tiene diferentes grupos de trabajo desarrolla diferentes iniciativas para aportar contenido técnico de valor a los eventos que se hacen anuales los dos eventos que se hacen anuales como lo comentaba Laura para aportar también al despliegue de iniciativas como las que comentaba Guillermo y Elisa del tema de mediciones de despliegue de sondas y esta comunidad de América Latina y el Caribe bueno trabaja de la mano con los grupos de operaciones de redes de cada país ahí les estoy compartiendo los códigos QR para que conozcan y se puedan inscribir nosotros como la CNOC operamos como un grupo pero tenemos una lista de correo a la cual se pueden unir ahí se discuten diferentes temas técnicos la idea es que ingresen a la lista también que ingresen a la página de la CNOC y ahí van a poder tener más información acerca de todas las iniciativas que promovemos a nivel de la región y bueno les dejo el enlace o ese QR para que por favor lo escaneen y se unan a la lista de NOC Colombia ahí también pues digamos que difundimos todos los eventos que hacemos a nivel del país las iniciativas que se están entregando realizamos diferentes actividades de manera gratuita para fortalecer el conocimiento de esta comunidad y la idea es que ustedes lo aprovechen en el mes pasado si el mes pasado en días pasados realizamos un taller presencial en la ciudad de Cali donde se trataron temas desde temas básicos a nivel de enrutamiento temas de BGP algo de DNS y algunos temas de seguridad enfocado digamos en todas las necesidades que ustedes pueden tener al operar redes son talleres gratuitos y todos estos talleres nosotros los desarrollamos con el apoyo de organizaciones como LACNIC y como LACNOC entonces la idea es que ustedes conozcan que existe esta comunidad que se unan a la comunidad que participen de estas iniciativas que participen de estos webinars de estos espacios que tenemos para que vayan entendiendo un poco más cuáles son las iniciativas que se están promoviendo y cómo no solamente aprovechar estos espacios de conocimiento o estos espacios de discusión sino también entender cómo pueden sumar a esta comunidad que trabaja por el desarrollo de internet desde el rol que ustedes tengan esta es la página web que tenemos de NOC Colombia fue una página desarrollada también con el apoyo de LACNIC y de LACNOC ahí les dejo la URL para que puedan entrar la idea es que si ustedes son operadores de redes trabajan en algún proveedor de servicio de internet trabajan o en el punto o en alguno de los puntos de intercambio que tenemos actualmente y van a desarrollar algún evento tienen alguna nota de valor que consideren que estaría bueno publicarla en el sitio que utilicen este espacio en realidad este espacio es para nosotros para que lo utilicen ustedes me pueden escribir a mi correo y bueno poder tener el acceso también a usar estos recursos que tenemos también tenemos una cuenta de Zoom para utilizar si ustedes quieren desarrollar algún webinar sobre alguna temática si necesitan utilizar este recurso pues la idea es que me lo hagan saber y puedan tener acceso también a él comentarles que desde el NOC Colombia también apoyamos esta iniciativa del despliegue de sondas de mediciones quiero contarles que actualmente tengo varias sondas que puedo entregar si están como decía Elisa interesados en alojar alguna de estas sondas también me pueden escribir al correo para hacérselas llegar la idea es que al conectar esta sonda en nuestros equipos donde recibimos el servicio de internet pues vamos a seguir fortaleciendo el despliegue de estos dispositivos que nos van a ayudar a visualizar cómo se comporta el tráfico a nivel de nuestro país y sacar datos de valor para entender un poco a nivel de los proveedores de servicio de internet cómo utilizar estos datos para mejorar su servicio y para hacer tal vez unos acuerdos nuevos a nivel de PIRIN entonces quiero que sepan que pueden comunicarse conmigo la idea es que lo que les digo aquí es rápido lo que les estoy hablando pero que conozcan que existe esta comunidad que yo soy una de las representantes a nivel de Colombia de esta comunidad y que se puedan comunicar para que hagan uso de estos recursos que tenemos totalmente gratuitos y de estos espacios que se desarrollan para ustedes ya no tenía nada más que contarles muchas gracias pues a todos los asistentes les voy a dejar mi correo también por el chat para que lo tengan y pues puedan tener más información si quieren de los temas que les comenté bueno excelente Erika bueno entonces si les podés colocar tu dirección de chat en tu dirección en el chat perdón con esto vamos cerrando entonces esta actividad creo que ha sido más que fructífera por lo menos eso creo yo hemos tenido más de 20 asistentes a la actividad esperamos que les haya resultado de interés y bueno sin nada más que agregar gracias Erika muchas gracias a todos también al staff del ACNI que entre todos hemos logrado hacer esta actividad y esperemos les haya resultado muy enriquecedora sin más que decir entonces nos despedimos hasta la próxima iniciativa gracias a todos hasta luego